Nos acompaña Fadi Al-Zaben, embajador de Palestina en Venezuela y bueno, gracias embajador, nos honra su visita y conocer la situación que se está presentando. Ya usted nos decía, a esta misma hora hay bombardeos de Israel contra la franja de Gaza. Correcto, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A esta misma hora están cayendo bombas sobre la franja de Gaza. Yo apenas entrando al estudio vi las noticias que están bombardeando la franja de Gaza. Ya van 26 días de bombardeo, 26 días de genocidio contra nuestro pueblo. La cifra actual, ya Israel ha asesinado hasta el momento 10.000 personas en la franja de Gaza. 4.000 de ellos son niños. 2.500 personas, 2.500 mujeres también ha asesinado el ejército infame de Israel. Israel ha convertido la franja de Gaza en un cementerio de niños. Cuando uno habla de la franja de Gaza, uno habla de un territorio que mide 365 kilómetros cuadrados, donde habitan 2.4 millones de personas. Caiga donde caigan las bombas, van a matar civiles y niñas y niños y mujeres. ¿Cuál es la situación? Entiendo que ya se inició la incursión terrestre. ¿Cómo califica Palestina a este gobierno de Israel? Bueno, ha sido calificado de genocida, de terrorista inclusive. Un gobierno de genocida y un gobierno que está ejecutando un plan de limpieza étnica contra el pueblo de Palestina. Este es el objetivo que tiene el gobierno actual de ultraderecha fascista de Israel. Acabar con la existencia del pueblo palestino en la franja de Gaza. ¿Qué salida se le ve a esta situación? Que además, por cierto, vamos a hablar un poco acerca del contexto histórico, para que la gente se ubique, quizás los que no conocen históricamente. Bueno, lo que está pasando en Palestina no ha empezado el 7 de octubre. Ha empezado 75 años antes. Nosotros como pueblo palestino llevamos asediado 75 años. Llevamos 75 años bajo la ocupación, bajo la humillación, bajo los asentamientos, la construcción de los asentamientos. Israel no ha parado de violar todo el derecho del pueblo palestino en los últimos 75 años. Esto no empezó ahora, esto tiene antes. Estamos hablando de 75 años de opresión, de ocupación, a la vista de la comunidad internacional. Este es el problema, el silencio cúmplice por parte de la comunidad internacional, a las atrocidades, a las matanzas que está sufriendo el pueblo de Palestina. Esto no ha empezado ahora. ¿Cómo ha sido el territorio que se le ha quitado, o estos territorios que está ocupando, o ha ocupado históricamente Israel de manera ilegal? Israel, desde el comienzo, desde el principio de su fundación, ha ocupado los territorios palestinos. Actualmente, en Césordania, en la Franja de Gaza, Israel está ocupando territorio palestino. Y no solamente en Palestina. Israel es el único país del mundo que está ocupando tres países. Israel ocupa parte del Líbano y parte de Siria también, violando, en flagrante violación, a todos los derechos humanitarios, a todos los derechos de la soberanía de otros países también. Israel es un país que vive en la política de expansión. Esta es la política sionista de Israel. Bueno, usted nos traía una fotografía, porque justamente desde el Estado de Israel se ha querido vender que esto es una acción, digamos, libertaria. Bueno, y hay un juego y una narrativa realmente criminal de la mediática internacional, que trata de imponer que esto es una acción ajustada a derechos y cuando la realidad es otra. No, lamentablemente es así. La narrativa Israel quiere convertir la narrativa en una narrativa israelí. Y no se puede igualar entre la víctima y el verdugo. El objetivo de Israel es eso. Este es el objetivo de Israel. Son los niños y es el futuro del Estado de Palestina. Esto es el objetivo de Israel, acabar con la existencia del pueblo palestino. Este es el objetivo del Estado sionista de Israel, que está matando niñas, niños, mujeres. Usted sabe que Israel está usando actualmente armamento internacionalmente prohibido. Están usando el fósforo blanco contra civiles en la fraja de Gaza. Actualmente la fraja de Gaza no dispone, lleva 26 días sin agua, sin luz, sin combustible, sin medicamento. Y los pasos fronterizos están cerrados. La fraja de Gaza lleva 17 años bloqueada por aire, mar y tierra. Actualmente el Estado sionista de Israel impide la entrada de la ayuda humanitaria para aleviar el sufrimiento del pueblo palestino. Los pasos fronterizos están cerrados. Y se niega a Israel abrir los pasos fronterizos. Este es un tema bastante serio. Este es un problema muy serio lo que está ocurriendo. Y esto es una situación... Ah, por cierto, otra de las narrativas que se ha querido imponer es que es una guerra. No es una guerra. En Palestina no hay guerra. En Palestina no hay conflicto. Lo que hay en Palestina es ocupación. Esto es lo que hay en Palestina. Hay genocidio en Palestina. No hay guerra. Vuelvo a decir, no se puede decir... O sea, es un bombardeo criminal. 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 Ustedes han visto las imágenes de los bombardeos. El video que ustedes pasaron ahora demuestra la destrucción masiva de la franja de Gaza. Yo conozco la franja de Gaza. Viví en la franja de Gaza. Conozco los barrios de la franja de Gaza. Lo que está pasando en la franja de Gaza. Las imágenes que he visto en la franja de Gaza solamente las he visto en documentales de la Segunda Guerra Mundial. Están arrasando zonas residenciales de manera completa. Están matando a población entera en la franja de Gaza. Israel ha bombardeado hospitales, ha bombardeado iglesias, ha bombardeado centros de enseñanza. Embajador, disculpe, hay refugios porque además se dice que han bombardeado refugios. Entonces uno se pregunta, ¿qué espacios hay para refugios en una zona tan pequeña? Usted me hablaba, menos de 400 kilómetros cuadrados. Claro, menos de 400, 365, ¿dónde hay refugios? Yo conozco la franja de Gaza. En la franja de Gaza ni siquiera la población de la franja de Gaza tiene el lujo de refugiarse. No hay refugios en la franja de Gaza. No hay búnkers, no hay trinchera. ¿Dónde? La gente se está refugiándose en hospitales, en iglesias, en mezquitas y en centros de enseñanza en el colegio. Y han sido bombardeadas. La semana pasada hemos presenciado cuando Israel bombardeó el hospital Baptista en la franja de Gaza, donde mataron en un solo golpe 500 personas, entre ellos 300 niños. Y hemos visto las imágenes del bombardeo. Israel, vuelvo a decirlo, el objetivo de Israel es acabar con la existencia del pueblo palestino. Y nosotros desde aquí, desde BTV, exigimos la comunidad internacional para que intervenga de una manera inmediata exigiendo el cese al bombardeo y también la apertura de los pasos fronterizos de manera inmediata para que entre la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo en la franja de Gaza. Actualmente, 14 hospitales en la franja de Gaza están fuera de servicio. Hermano Michel, los médicos están operando sin anestesia. Sin anestesia, sin anestesia, en los hospitales, y no hay combustible. Las plantas eléctricas ya van a dejar de funcionar porque no han entrado las cisternas de combustible a la franja de Gaza. La franja de Gaza no tiene luz, ni agua, ni... La ONU se ha pronunciado, pero, digamos, no hay, o sea, no se ve mayor o una acción que pueda impedir. Inclusive esto, se ha dicho que puede desatar una tercera guerra mundial. Bueno, este es lo que pretende hacer Israel. ¿Qué espera Palestina de esa llamada comunidad internacional? No, esperamos que intervenga la comunidad internacional de manera inmediata para poner fin a las atrocidades que está haciendo Israel contra nuestro pueblo. Fin al genocidio, fin al bombardeo, y que abren inmediatamente las fronteras. Nadie está interesado en escalar más lo que está pasando en la zona. Israel ha bombardeado el sur de Líbano. Ha bombardeado en varias ocasiones Siria también, que pretende Israel que llevarnos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Por eso, yo llamo la comunidad internacional para que intervenga de manera inmediata para frenar este apetito de matanza de Israel contra nuestro pueblo. Israel tiene que acabar, hay que acabar con la cultura de impunidad que goza Israel. Israel es un país impune por encima de todas las leyes internacionales, violando sistemáticamente de manera cotidiana todas las leyes internacionales. Hay analistas que han dicho, ya usted decía, que estas imágenes solo son comparables con la Segunda Guerra Mundial. Que esto que está emprendiendo este señor Netanyahu es una locura, un holocausto, lo que prácticamente está desatando. Efectivamente, efectivamente, lo que está pasando en Palestina son crímenes contra la humanidad. Contra la humanidad, lo que está pasando en Palestina es un exterminio. Un exterminio, este es el exterminio. No es por las zonas étnicas. No es por las zonas étnicas, esto es lo que pretende hacer Israel, convertir el conflicto en un conflicto religioso. Nunca ha sido un conflicto religioso y nunca va a ser un conflicto religioso. Lo que está pasando en Palestina, en Palestina hay ocupación y hay ocupación. No hay guerra religiosa. Lo que hay en Palestina es conflicto de ocupación y conflicto legal. Y la comunidad internacional tiene que intervenir de una manera inmediata, inmediata, para poner fin a las atrocidades que está cometiendo Israel contra nuestro pueblo. En este momento lo que llaman ayuda humanitaria ha logrado entrar como sea, porque hay países, en el caso de Venezuela, y otros países han enviado ayuda humanitaria. ¿Eso está llegando? ¿Dónde se reúne? ¿Cómo pasa? ¿Cómo son esos protocolos? La ayuda humanitaria está llegando a la zona fronteriza con la fraja de Gaza, está llegando a Egipto. Hasta el momento Israel permitió la entrada de 85 camiones nada más, 85 camiones de ayuda humanitaria, alimentos y equipamiento médico. En días normales, en circunstancias normales, entra a la fraja de Gaza diariamente 500 camiones. Imagínese usted, en tiempos de guerra, ¿cuánto necesita el triple de cantidad de camiones para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino? Hasta el momento 85 camiones han entrado a la fraja de Gaza. Y aprovecho la oportunidad aquí, desde BTV, de agradecer de manera fraternal al pueblo y al gobierno de Venezuela, presidido por el presidente obrero Nicolás Maduro Moro, por ser uno de los primeros países en enviar ayuda humanitaria a Palestina. El presidente Nicolás Maduro Moro fue uno de los primeros presidentes del mundo en decidir enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Gracias, presidente Nicolás Maduro, por tanto apoyo y tanta solidaridad y tanto cariño al pueblo palestino. Y también gracias por tanto rechazo y repudio a las atrocidades y a las crímenes cometidas por Israel contra mi pueblo. Bueno, mediáticamente, ¿cómo ha visto, cómo los medios han cubierto esta situación? Es que usted no... ¿Usted denuncia un cerco mediático? No, hay cerco mediático. Nosotros sabemos que hay muchas plataformas que pertenecen al sionismo, ¿ok? Pero nadie puede esconder el sol con la palma de su mano. El nivel de los crímenes cometidos contra nuestro pueblo ya no se puede esconder. Ahora nuestra batalla es ganar la opinión pública y yo creo que lo hemos ganado. Hemos presenciado manifestaciones, marchas en todas las capitales del mundo. Incluso en Estados Unidos. Estados Unidos. En todos los estados, en Estados Unidos, hemos visto manifestaciones y hemos visto marchas en apoyo y solidaridad al pueblo palestino. En toda Europa también. Aquí en Venezuela ha habido manifestaciones y marchas en casi todos los estados venezolanos mostrando y demostrando el apoyo y la solidaridad a la causa justa del pueblo de Palestina. Y rechazando y repudiando también las atrocidades cometidas contra nuestro pueblo. ¿Cuál sería la solicitud o la petición que hace, digamos, el gobierno de Palestina? No sé si al fuego. ¿Cuál sería la instalación de una comisión de la verdad? Estamos ahora exigiendo de manera inmediata, la primera exigencia que estamos exigiendo es el cese al bombardeo y al genocidio que está siendo cometido contra mi pueblo. Este es el primero. Antes de hablar de cualquier otra cosa, hay que cesar el bombardeo. Hay que cesar la matanza contra nuestras niñas y niños y civiles y mujeres en la fraja de Gaza. Esta es nuestra primera exigencia, parar el genocidio, cese al genocidio que está cometiendo Israel contra nuestro pueblo. Y después hablamos de las demás cosas. Bueno, embajador, yo le agradezco, le reitero el agradecimiento que tenemos acá desde Venezolana Televisión y, bueno, la solidaridad completa, ¿no? De todos nosotros acá en la planta y de todo el pueblo venezolano a esta lucha justa contra esta política de Estado que tiene y mantiene el gobierno de Israel, ¿no? Que realmente uno sabe dónde va a parar, ¿no? Quizás así comienza, pero nadie sabe cómo terminará. Exactamente. Por eso la comunidad internacional tiene que intervenir para frenar el genocidio que está haciendo Israel. Este perjudica la paz mundial. Por eso hay que frenar a Israel. Ahora es un llamado a la comunidad internacional, a todos los líderes, a todos los amantes de la paz. Somos pueblos de paz. Amamos la paz. Amamos la justicia. Pero déjanos vivir en paz. Déjanos vivir en paz. Sí. Bueno, en verdad, la fotografía, vamos a mostrarla nuevamente, porque realmente aquí se lo estamos mostrando. Este es el objetivo de Israel con esta acción criminal. Este es el objetivo. Esto es lo que... Israel en este momento sigue bombardeando la franja de Gaza. ¿Cuántos niños, embajador? Ya cuatro mil niños. Cuatro mil niños. Miren, aquí está una fotografía. Convertió la franja de Gaza en un cementerio de niños. Cuatro mil niños asesinados. Estos niños fueron asesinados. De Israel. Estos niños fueron asesinados. Bueno. Realmente increíble aquí la solidaridad del pueblo venezolano con Palestina. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Fue un honor para mí y un privilegio. Muchas gracias. Y que esta denuncia quede allí, digamos, porque hay que seguirla haciendo de manera reiterada. Así, hay que denunciar las crímenes cometidas contra nuestro pueblo. Así es. Embajador Fadi Al-Zaben, embajador de Palestina en Venezuela. Este tema tan importante y tan sensible para, bueno, para el mundo, para todos los pueblos unidos, bueno, en esta lucha justa. Vamos a la pausa. Ya venimos. Vamos con publicidad. Ya venimos. No se aparten. Gracias. Gracias. Gracias.